Chakra TV, el primer canal de noticias del campo. Integra junto a la tradicional Revista Chakra y los portales digitales RevistaChakra.com, Agritotal.com y Radio Chakra, la plataforma de medios agropecuarios más grande de la región. Cinco noticieros diarios con las novedades de la industria agropecuaria, los últimos desarrollos tecnológicos y la realidad del productor en las diversas regiones del país y las entrevistas a los referentes del sector, análisis al instante de la operatoria de mercados, actualidad nacional y regional, pronósticos y las pistas para entender el cambio climático, la realidad fruti-hortícola de la región, el desarrollo de la ganadería, las mujeres rurales y los agrolíderes tienen su espacio en Chakra TV. En vivo, desde Radio Continental, el programa de agro más escuchado de la Argentina, La Hora del Campo, con Alejandro Canepa, y en dúplex por Cadena Continental, Chakra 360, el magazine agropecuario de los sábados, la mirada aguda frente a la realidad política, futurar, pensar y hacer. Jardines, espacios verdes, los secretos de la elaboración de los mejores asados, el esparcimiento y las actividades que unen estrechamente al campo y a la ciudad, están en Chakra TV, el primer canal de noticias del campo. Seguinos en el canal 724 de DirecTV, canal 429 de Flow, canal 472 de Claro TV, Flow y DirecTV Uruguay, personal Paraguay, cotas de Santa Cruz de la Sierra Bolivia, y cable operadores de todo el país. ¡Suscríbete al canal!